Al que es impecable no le importan las opiniones de los demás. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas. Para mantener una lámpara encendida, tenemos que seguir poniéndole aceite. Nunca entenderé todo el bien que una simple sonrisa puede lograr. Seamos los servidores del pobre. Hemos de brindar al pobre un servicio generoso, sincero. El problema con el mundo es que dibujamos el círculo de nuestra familia demasiado pequeño. Una vida no vivida por los demás no es una vida. Yo puedo hacer cosas que tú no puedes, tú puedes hacer cosas que yo no puedo, juntos podemos hacer grandes cosas. No necesitamos armas y bombas para llevar la paz, necesitamos amor y la compasión. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. No puedo parar de trabajar, tendré toda la eternidad para descansar. El día más bello, hoy. El que nos sirve para servir, nos sirve para vivir. Hay muchas personas dispuestas a hacer grandes cosas, pero hay muy pocas personas dispuestas a hacer las cosas pequeñas. En el amor es donde la paz se encuentra. El hambre de amor es mucho más difícil de eliminar que el hambre de pan. La ciencia más grande en el mundo, en el cielo y en la tierra, es el amor. La vida es un desafío, hay que tomarlo. Vive sencillamente para que otros puedan simplemente vivir. Cuando la puerta de la felicidad se cierra, otra se abre, pero algunas veces miramos tanto tiempo la puerta que se cerró, que no vemos la que se ha abierto frente a nosotros. Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. El silencio nos proporciona una visión nueva de todas las cosas. La oración dilata el corazón hasta el punto de hacerlo capaz de contener el don que Dios nos hace de sí mismo. Recuerda siempre, en el mundo existe de vez en cuando un Jesús disfrazado. La alegría profunda del corazón es como un imán que indica el camino de la vida. El amor comienza en casa y no en lo mucho que hacemos. Es cuánto amor ponemos en cada acción. Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto, para llenar el corazón del que amamos. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Es imposible caminar rápido y ser desdichado. Lo que construyes en años puede destruirse de la noche al día. Constrúyelo de todas formas. La alegría es una red de amor en la que se pueden coger almas. Las palabras que no procuran la luz de Cristo no hacen más que aumentar en nosotros la confusión. Nunca viajes más rápido que lo que tu ángel guardián pueda volar. Mientras el trabajo sea más repugnante, mayor ha de ser nuestra fe y más alegre nuestra devoción. Todos somos lápices en la mano de Dios. El trabajo sin amor es esclavitud. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en un océano. Pero el océano sería menos sin esa gota que falta. La falta de amor es la mayor pobreza. No soy más que un pequeño lápiz en la mano de la Escritura de Dios. No esperes que te amen, solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona. Y si no crece, sé feliz porque creció en el tuyo. El ayer se ha ido. El mañana aún no ha llegado. Solo tenemos el presente. Empecemos. Nunca estés tan ocupado como para no pensar en los demás. Cásate solo con quien tenga mucha bondad y paciencia. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Si oramos, creemos. Si creemos, amaremos. Si amamos, serviremos. El regalo más bello. El perdón. Si miro a las masas, nunca actuaré. La alegría es fuerza. Sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra al agua para crear muchas ondas. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Hay una cosa muy bonita, compartir la alegría de amar. Sé feliz en este momento, eso es suficiente. Cada momento es todo lo que necesitamos, no más. Encontrémonos siempre el uno al otro con una sonrisa. La sonrisa es el principio del amor. Si eres humilde, nada te puede dañar, ni los elogios, la ni vergüenza, porque sabes lo que eres. Si el lujo se esparce, perdemos el espíritu de la orden de Dios. Los pobres son la esperanza del mundo porque nos proporcionan la ocasión de amar a Dios a través de ellos. Los ojos son como dos ventanas a través de las cuales Cristo y el mundo penetran en nuestro corazón. La vida es preciosa, cuídala. Veo a Dios en cada ser humano. Cuando lavo las heridas del infectado, siento que estoy alimentando al Señor mismo. ¿No puede convertirse entonces en una experiencia preciosa?